Hey que tal chicos bienvenidos a un nuevo video y bueno chicos el dia de hoy les voy a enseñar como hacer jitter click chicos es muy sencillo lo unico que tienen que hacer chicos es tener aqui su mouse gamer bien chilo y agarrar una herramienta y pegarle Hey que tal chicos bienvenidos a un nuevo video y bueno chicos el dia de hoy nos encontramos en los servidores de soundcraft para enseñarles a como hacer jitter click en arena de pvp Y bueno chicos aprovechando que estoy aqui en sonic voy a hacer esta pequeña mini review del lobby aqui que tienen las modalidades que tiene y pues tiene uhc, kit pvp, bris de practice, arena pvp o practice pvp, skywars, knock ffa y aqui tenemos skyblock y tambien the tower Esta modalidad esta bastante bien chicos y este servidor es de los mejores de pvp en serio y pues nada chicos como podemos ver quitamos la lobby esta que esta bastante bonita Y pues nada chicos una vez dicho eso vamos a ir al servidor de arena pvp pues para enseñarles a como hacer jitter click y a pvp Así que nada vamos a ello Y bueno chicos primera partida de arena a ver que a todos va chicos y pues nada voy a mostrarles ahi como hago el jitter click Así que este men se llama holy phoenix asi que yo voy pegando asi con la caña chicos mas o menos pegando un hit Y ya cuando doy el hit pues voy caminando a la caña y haciendo el jitter click Así como pueden ver en la camara Y a veces me salen unos combos que uff papa Si yo le estoy ganando Y le ganamos perfecto chicos No le hice un buen combo pero a mi mas o menos se vio como hago el jitter click Así que nada vamos a ver el siguiente Aquí tenemos el win 8c Aquí juego bastante en sonic Y pues nada vamos a ver aqui A ver si nos mete una Ahí esta el metio Ah contra ese men Ok así que vamos a darle Vamos a darle peleita Es un uganda knuckles Do you know the way? I'll show you the way Ok No hay knockback aqui Bueno y le metemos un buen recto como pueden ver chicos Así hago el pvp bien ricolino Así que vamos a la siguiente chicos Para seguirles mostrando como hago el jitter click Si no este video va a estar un poquito corto Ahorita vamos a unas partidas de pot para ver que también va ahi Así que vamos a darle contra este men De iCursi No se Se ve raro este men Es un 360 pero me lo recto igual Ahorita perfecto Me quedo un poquito callado Pero eh Vamos a la siguiente chicos Aquí estamos Nos toca contra el mismo Perfecto Y yo también le voy a hacer un 360 Por que no? El me hizo uno Yo le hago uno Pues ver aqui estamos 360 Y Le meto el combo No le meto el combo Ahí le meto el combo Perfecto Combiado Vamos a rusharle Soy un tryhard Y Muertisimo Y hacer jitter click Esta bastante facil Como pueden ver Simplemente es practicar Practicarlo Sin Sin parar Porque si me acostumbré yo A jugar jitter click Y bueno chicos Aquí en el ultimo duelo Pues nada Para Terminar este video Para que no se haga tan largo Así que como pueden ver aqui Es demasiado facil Hacer jitter click Bueno Para mi es demasiado facil Pues la verdad Ya estoy acostumbrado a jugar con jitter Como pueden ver aqui Pues lo estoy delatiendo De lo bonito Nada Vamos a comerse una manzanita tambien Y vamos a darle Durisimo Este men Perfecto Reventado Como pueden ver chicos Es bastante sencillo O sea Hago de A veces hasta 3 se sube Ok Así que vamos a una mas Para demostrarles De que soy buenisimo Aquí Así que nada Nosotro contesté mismo men Así que Es facil la persona Así que nada Me esta pegando A pesar de que me tomo la manzana Me quedo la explosión Pero nada Miren Facilito papá Facilito papá Retoxico el chabon Pero no pasa nada Así que Uff No sirve nada Esa manzana carnal Fácil chicos Fácil Y bueno pues chicos Aquí el ultimo duelito Pues de este video Para Irnos felices y contentos Con esta Review También a Sonicraft Y el Como hacer jitter click Muertisimo Me quedé cayendo Porque me ocupo Concentrar bastante Así que nada chicos Vamos a otro Pues ya para Fidelizar este video Ahí está Vamos para acá Para acá Para acá Y de todo Vamos hacia allá Como pueden ver chicos Es bastante sencillo Ya es cuestión de ustedes La fuerza que tengan Y lo practiquen Porque la verdad Yo lo he practicado Pues bastante Yo creo que unos Tres meses Me enfoque a solo hacer Jitter click Y pues es bastante sencillo Chicos Una vez que te acostumbras Pues hay estas maneras De hacer pvp Y pues Matar gente O sea En ese momento Cuando estés usando la caña Te va a costar el momento De intercambiar De dedo Para picar en la caña O sea Vas a cambiar la caña Fun Y vas a volver a cambiar A hacer jitter click O sea En el instante Cambias la caña Y harás esto O sea Harás Detener la espada así Y hacer jitter Digo Cambiar la caña Le picas Y volver a cambiar A hacer jitter O sea Es lo que te va a costar Bastante O un poco La verdad Ya depende de ti Y nada Vamos a ver este min Para que vean O sea Yo voy a ir cambiando La caña y la espada Así O sea Si o si Y a veces fallo cañazos Pero no pasa nada Aquí le vamos a meter el combo Estamos en combo fly Con este min Le ponemos a la vita Y muertísimo Ven Es demasiado fácil chicos Y espero que les haya gustado Bastante este video Y que hayan Pues disfrutado de él Y que aprendan a hacer jitter click Porque la verdad Hacer jitter click Si da una ventaja Que es pues Dar más hits Y bajar la vida Pues súper rápido Y meter buenos combos Y pues nada chicos Este El fin de este video Es que aprendan Pues a hacer jitter Y Y hacer la review A este servidor Que la verdad Me encanta Esos mejores de pvp Que he conocido Y pues nada chicos Aquí estaré jugando Bastante Pero bastante Para los que quieren Venir a jugar Y Me duele O yo que se Pasarla bien Yo soy una persona No muy competitiva Pero me gusta pasarla bien O sea divertirme Reírme Y nada chicos Espero que les haya gustado Bastante este video No se hablar Me acabo de levantar Y pues nada chicos Soy KCGamer Me despido Y bienvenidos A Sonicraft Adios Y Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.